Si es mayor a 1.9, en la escala de Pauling, el enlace es yo adicto, ¿vale? A 1.75, mayor a 1.7, es 1.9, claramente es un enlace yo adicto. Bien, vamos a ver otro, muy parecido, porque es el siguiente átomo que está debajo del hidrógeno en la tabla periódica, que es el litio. Es lo rubro de litio. 4.0, el litio lo que vamos a sacar, 1.0, la diferencia de negabilidades, es 4 menos 1, es igual a 3. Este enlace es yo adicto. ¿Esto qué significa? Que es tan grande la diferencia de negabilidades, que probablemente el par de electrones del enlace está, probabilísticamente, en un par de, vamos a decir, de P igual a 1 como máximo, casi en 1, es la probabilidad de encontrar los electrones del enlace sobre el núcleo del átomo más electronegativo, en este caso, el flúor, tanto en el flúor de litio como en el flúor de hidrógeno. En este caso sería, entonces, al tener ese electrón de más que protones en el núcleo del átomo del flúor, tendríamos entonces aquí una carga positiva sobre el flúor, y el átomo enlazado, dado que su electrón prácticamente no está sobre él, la carga del núcleo se manifiesta patentemente como una carga positiva. Aquí entonces tenemos dos especies químicas, en cada molécula, un par de especies químicas, aquí estoy haciendo materia, otra vez, negativo, negativo, un anión flúoruro, un catión hidrógeno, un anión flúoruro, un catión litio, tenemos un par de especies químicas con carga eléctrica, y esas, ¿cómo se llaman? Iones. Un ion es una especie cargada, positiva o negativa, con una o dos o n cargas más, o sea, puede ser tres, cuatro, pero con carga, será un ion. Si el ion tiene una carga negativa, como en el caso del flúoruro, en estas dos moléculas, será entonces un anión, carga negativa. negativa. Si el ion tiene una carga positiva, será un cargador. Y como habría predicho Coulomb, a pesar de que no era químico, él había encontrado muy razonable que estas cosas pudieran existir. Y de lo que son cargas netas, la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿cómo será la fuerza electrostática en estas dos partículas que se unen? extremadamente fuerte. ¿Cómo será la fuerza electrostática entre dos moléculas que se unen por dipolos? Dado que aquí las cargas son parciales, son cargas pequeñas. ¿Cómo son respecto a la unión entre partículas con carga negativa? ¿Será menor la fuerza de unión? Bueno. Esto es lo que predice el modelo. Lo que hemos escrito en el pizarro. Lo que predice Coulomb. ¿Cómo lo podemos verificar? Hagamos el experimento. ¿Cuál experimento? Muy simple. En lugar de usar esta molécula, porque esto es un líquido, podemos comparar esta con una molécula que se parece mucho a letanol, porque tiene grupos funcionales iguales. como puede ser la glucosa, o la que pueden conseguir más fácilmente en su casa, que es un líquido de glucosa y fructosa, que es la sacarosa. ¿Bien? En el caso de la sacarosa, que tiene grupos hidroxido, las uniones entre las moléculas de sacarosa a un cristal, son dipolos. Y tal vez puentes hidrógeno, entre los grupos hidroxido de una molécula. Mientras que en el caso de los cristales de cloro de sodio, pues tendríamos un... Ah, bueno, tendríamos que calcular cómo es el enlace cloro, sodio y cloro de sodio. Vamos a poner sodio, cloro. ¿Cuál es el valor de electronegatividad de sodio? 0.9. Es menos electronegativo que el líquido. Y el cloro, lo teníamos por acá, 3. La diferencia de electronegatividad es, ¿cuánto es? 3. Menos 2.1. 0.9. 0.9. 2.1. El enlace es? Por lo tanto, debe haber una carga positiva, solo esto debe haber una carga negativa sobre el cloro. Convirtiéndolo en la dión cloro. Entonces, el sodio tendría una carga positiva y estaría unido al cloro por una carga negativa. Pero no hay, no tenemos moléculas solas en el universo. Tenemos siempre moléculas acompañándose unas a las otras. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estará la molécula vecina de este cloro de sodio? Pues probablemente, esté el cloro aquí y el sodio acá. Cada uno con su carga positiva. Así como este sodio atrae este cloro por diferencia de cargas, pues este sodio también está a un espacio equidistante. Podría estar subiendo al cloro de la molécula vecina. Y lo mismo podría suceder con el sodio de esta molécula o con el cloro de la primera molécula. Si hubiera otra molécula, imaginemos hacia atrás. Otro cloro de sodio que estuviera allá atrás. Pues igual este cloro que está atrás podría estarse uniendo a este sodio y este sodio a este cloro. si hubiera otra molécula atrás probablemente estaría así. Unidos entre sí allá atrás hacia abajo y este cloro o cloro podría estar unido al sodio que está atrás y este sodio podría estar unido al cloro que está acá atrás. Pero también el sodio que está atrás o el cloruro que está atrás hacia el sodio que está hacia adelante y este sodio que está atrás hacia el cloruro que está adelante. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Han visto con lupa o han visto imágenes aumentadas tal vez al microscopio de los cristales de cloruro de sodio? Veamos y luego platicamos ¿bien? Por lo pronto lo que vemos es que mientras que en el caso de la sacarosa los azúcares en general se mantienen unidos por dipolos y fuentes y citrógeno en el caso de los cristales de cloruro de sodio que están unidos por enlace iónico la sacarosa en condiciones estándar de temperatura y presión sobre el planeta tierra como es donde vivimos en la ciudad de México son cristales son hidritas son estructuras más o menos regulares las llamamos cristales en clínica en la ciudad de México como es donde se abr Vander se que se abrisa en el caso de la se abrisa se abrisa